Tanto nos amamos, nos buscamos, nos deseamos Fuimos uno a un celebro el 23 Y era tan perfecto ese momento tan lejano en sufrimiento Duele que no pudo ser Y este amor que era invencible, que se volvió tan invisible Por las dudas de mi corazón, inseguro estoy sin ti Voy pagando por mi error Yo te extraño Han pasado tantos días Yo te extraño Tu sonrisa y tu silencio me han traído Hoy la luz del sol en la lombra oscuridad Yo te extraño Aunque a veces te demuestre Yo contrario Es que al verte el mundo se me sale De las manos Fuiste una mentira en nuestra realidad Y es un infiel Quererte y no tienterte ¿Y para qué me hago fuerte? Es inicial Para ti Yo te extraño Yo te extraño Tu sonrisa y tu silencio Tu sonrisa y tu silencio me hacen daño Hoy la luz del sol en la lombra oscuridad Yo te extraño Aunque a veces te demuestre Aunque a veces te demuestre Yo contrario Es que al verte el mundo se me sale De las manos Fuiste una mentira en nuestra realidad Y es un infierno Y es un infierno Quererte y no tenerte Quererte